Hola que tal amigos de Paloma Clinic Spa, estamos otra vez transmitiendo en vivo de nuestras instalaciones y hoy estamos con una paciente que ya termina su sesión de grasa el día de hoy. Es bien importante que ustedes, quería hacer este en vivo para que ustedes pudieran ver los resultados de un antes y un después. En cuanto termine yo la transmisión en vivo, voy a mostrarles la foto final de la paciente, como hoy regresó y como está ahorita. Es una paciente que la verdad no tenía grasita corporal, sobre todo en los laterales y la parte central. Y la verdad se le ha visto mucho cambio, la calidad de la piel también es otra. Ella se sometió a 10 tratamientos con radiofrecuencia y succión, como les digo después que termine el video ya voy a subir su antes y su foto final para que ustedes logren ver el resultado. Recuerden que son sesiones de una vez a la semana, con duración de 35 minutos cada sesión y utilizamos diferente aparatología. Con ella cabe mencionar que en este momento estamos utilizando la Venus Legacy, que la verdad es una máquina súper buena y es lo mejor que tenemos ahorita en el mercado porque nos ayuda mucho, no nada más a eliminar grasa o eliminar medidas de ciertas áreas, como en este caso puede estar trabajando el abdomen, sino que también ayuda mucho a la calidad de la piel. Para todas aquellas que acaban de terminar de ser mamás y que quieren como recuperar esa firmeza en la piel o que tienen una mala calidad en la piel porque les queda como muy aguada o muy suave, la verdad este es un súper tratamiento, es una radiofrecuencia en cuarta dimensión con succión que es uno de los mejores aparatos que tienen ahorita en el mercado para ayudar a tener mejor calidad de piel y sobre todo para tensarla, pero también para bajar medidas como en el caso de la paciente que ya más que todo quería bajar laterales y cosas, perdón, grasa en la parte central. Recuerden, vuelvo a repetir que son tratamientos de una vez cada semana. Este, pueden llamar para nuestras promociones al 832-250-0053 o nos pueden escribir por vía inbox, ya sea por Facebook o también en mensaje de Instagram. Estamos en las dos redes. Pueden pedir información. Recuerden que la consulta no tiene ningún costo porque también a veces no podemos dar costos de cuántas sesiones pueda llegar a necesitar cada persona porque recuerden que cada persona tiene el cuerpo distinto y no todas las pacientes, aparte que puedan tener la misma calidad de piel, también hay más grasita que otra en ciertos cuerpos. Recuerden que se pueden tratar áreas como abdomen, se pueden tratar áreas como brazos, como espalda, inclusive para cuando las personas tienen mucha grasa en las piernas con celulitis, también es maravilloso. Esta máquina no nada más tiene esta mano que es radiofrecuencia con succión, sino que también tiene otras diferentes. Manejamos cavitación, manejamos ultrasonido. Para personas que también se sometieron a alguna cirugía plástica como un somitoc o una lipoescultura, también podemos hacer masajes para drenar la grasa posquirúrgicamente. Entonces, ya saben, preguntan por nuestras promociones, pueden hablar a los teléfonos, pueden enviar mensaje por Facebook, por Instagram y con mucho gusto les vamos a pasar los informes. Realmente me gustaría hacerles un video cada día, pero a veces es bien complicado por tiempo. Pero bueno, sí quería que vieran el trabajo final de esta paciente que termina el día de hoy. Y cuando termine ahorita el en vivo les voy a poner su fotografía del antes y el después para que ustedes vean los resultados. Así es que para cualquier promoción, cualquier pregunta que quieran, aquí estamos para servirles en Paloma Clinic Spa. Gracias.